Y nos vamos hasta Pastrana porque este fin de semana se va a celebrar allí el Festival Ducal. Sí, han escuchado bien este fin de semana. Ha habido cambio de fechas, habitualmente era el tercer fin de semana de julio, pero se ha adelantado y vamos a ver cómo viene este año. Nos lo va a comentar el que es presidente de la Asociación Damas y Caballeros. Como saben, el Festival Ducal de Pastrana viene promovido por esta asociación. Su nombre es Javier Gumiel y además es también presidente de la Coral La Paz, que por supuesto va a tener parte importante en esta nueva entrega del Festival Ducal de Pastrana. Muy buenos días, Javier Gumiel. Gracias por acercarte a los micrófonos de la mañana de Guadalajara. Muy buenos días. Aquí estamos. Bueno, la primera pregunta que a muchos nos ha extrañado, ¿a qué se debe este cambio de fechas? Pues el cambio de fechas principalmente ha surgido por el tema del tiempo, por el calor. Porque con nuestros trajes es muy complicado. Cuando hace mucho calor son trajes muy pesados y estar todo el día con esa vestimenta puesta, pues se ofoca mucho y es imposible soportarlos. O sea, es una cuestión práctica básicamente, pero vamos, en cualquier caso, la intensidad con la que viene el Festival Ducal, esa no ha variado o incluso ha ido encrechendo. Sí, no, el Festival, el Festival además este año va a ser como va a ser en calle, va a ser más participativo. Porque vamos a estar todos, desde el viernes que empieza el Festival hasta el domingo por la tarde, estaremos todo el tiempo en la calle, en los campamentos, tenemos comedor también para todos los recreadores y vamos a estar yendo y viniendo por las calles, por las plazas de Pastrana. Bueno, como sabemos, este festival está realizado por esta asociación que desde hace tanto tiempo lleváis investigando, lleváis incluso confeccionando los trajes, lleváis practicando estas danzas renacentistas que allí se muestran y entran todos otros lugares. Y básicamente es un festival hecho por los pastraneros y para vuestra ciudad ducal, ¿no? Sí, el festival está compuesto por varias asociaciones que pertenecen a la federación. Federación de Asociaciones de Pastrana, que es la banda de música, Coral La Paz, Damas y Caballeros y Grupo de Teatro Moratín. Cada uno, durante el festival, hace sus determinadas actividades, pues de teatro, de danza, de desfiles, de canto coral, de música, los desfiles con la banda y luego todos nos unimos para hacer ciertas actividades uniendo asociaciones. Como sabemos, cada año el festival ducal de Pachana gira en torno a un tema. Gracias a ello hemos conocido muchísimos personajes que por allí pasaron, muchísimas personalidades que por allí pasaron y que se ven encarnadas en los figurantes, en los actores que participan en el desarrollo del festival. Este año, ¿cuál sería la temática? Este año la temática va a ser un homenaje a las gentes llanas del pueblo, al pueblo en sí. No tenemos ni a Ruy, ni a la Princesa, ni a Santa Teresa. Estarán dentro del festival, participarán también, pero queremos homenajear a las gentes de aquella época y a las gentes que han trabajado durante estos años en el festival ducal. Por eso vamos a hacer el festival ducal en la calle, todo el fin de semana. Entonces podremos encontrar allí aspectos de lo más variopinto, porque en Pachana tenéis allí, por supuesto, la zona cristiana, tenéis esa zona que creo que se pobló con moriscos traídos de Granada, del Albaicín. Hubo también presencia judía. Es decir, habrá un poquito de mezcolanza de todo esto, ¿no? Este año los judíos no participan porque son anteriores a la época que vamos a representar. Ah, vale. Pero desde habrá moriscos, habrá aldeanos, habrá labriegos, habrá comerciantes, estará la coral, va a haber también un mercado renacentista de la época, y, bueno, habrá nobles también. Y luego también vendrán recreadores de otros sitios de España para desfilar con nosotros y estar estos días. ¿Este año desde dónde se acercan? Pues vienen del Escorial, vienen del Aredo y vienen de algunos sitios más, de Madrid, de Escariche, de Alcalá. Vamos, que va a haber muchísimo personal por allí. Vamos, no me saña porque son tres días, son el viernes, sábado y domingo. Vamos a ver un poquito, tengo delante el programa, no faltan, bueno, se abre el programa con el desfile de personajes de época y con música, se abre el mercado medieval, ahí se puede ver cómo se forja una espada, habrá titiriteros, habrá incluso un taller de cartografía infantil de la España de los Austrias, ¿no? Sí, sí, todo eso será durante las mañanas en la plaza de Pastrana y en la plaza del Ayuntamiento. En la plaza de la Hora. Y luego, pero el festival no da comienzo hasta las ocho de la tarde cuando se hace la inauguración y la entrega del premio Princesa de Éboli. ¿Sabemos quién va a ser el galardonado o la galardonada o eso de sorpresa hasta el final? Pues los galardonados serán este año la Asociación Coral La Paz. Ah, mira, por el trabajo que he venido realizando y por llevar el nombre de Pastrana seguramente allí en los conciertos que vais realizando. Después de la presentación del festival, después de la entrega del premio, hay un interesantísimo desfile de velas desde San Francisco a la Iglesia de la Asunción, ¿no? Y allí culminará la cosa con un concierto de órgano, tesoros musicales del siglo de oro, todo muy interesante. Sí, comenzamos con el desfile de velas que llevamos varios años haciéndolos y desde la iglesia de San Francisco hasta la colegiata. Luego paramos y se reanuda el desfile una vez después del concierto de órgano. Si estaremos, pasaremos por toda la calle Mayor a la plaza, donde habrá un espectáculo de juegos. Y con eso concluiría la primera de las jornadas. Ya nos metemos en la parte más ajetrea del festival, que es la que corresponde al sábado. De nuevo por la mañana habrá desfile, habrá mercados artesanos, habrá incluso una visita teatralizada al Palacio Ducal, ¿no? Una visita teatralizada al Palacio de Pastrana son las visitas teatralizadas normales que hacemos cada primer fin de semana de mes. Lo que pasa es que en esta ocasión vamos a meter alguna escena más y empezaremos también desde la calle. Vamos sentando y luego el mercado y el campamento estarán abiertos ya a esas obras también. Clases de Esgrima a mediodía por parte de la Escuela de Esgrima Princesa de Éboli. ¿Es una escuela de allí de Pastrana? Es una escuela de Esgrima que lleva colaborando dos años con nosotros y no quiere perderse el festival. Ellas también se quedan aquí, desfilan con nosotros en los desfiles y participan con nosotros en el comedor y en el campamento. Hay una interesantísima ponencia el sábado a la una de la tarde. Guardar la memoria de la Casa Ducal de Pastrana. La labor de Manuel de Toledo. ¿Será Juan Gabriel Ranera, nadador, el encargado de hablar de todo esto? Sí, Juan Gabriel es de aquí de Pastrana. Durante el festival y en otros momentos ya nos ha presentado algún libro y este año hemos querido contar con él para hacer esta conferencia también. Juan Gabriel es nacido en Pastrana y participa también en el Festival Ducal. Por la tarde tenemos Teatro Moratín Historias de una Villa allí, en la Plaza de la Moratín, evidentemente, un autor muy vinculado a la Villa Ducal. Sí, el grupo de Teatro Moratín ya lleva fundado desde que empezó el festival, ya 23 años, y este año se baja del escenario para representar escenas, varias escenas de la historia de Pastrana recorriendo las calles. Empiezan en la Plaza de la Hora, van por otras calles, a la Iglesia, a las Cuatro Caños, el Palacio de los Burgos, el Arco de San Francisco y vuelven a la plaza. Representando, ya te digo, varias escenas de la historia de Pastrana, de Santa Teresa, de Catalina de Cardona, de la Princesa de Éboli, Ruy Gómez. Veo que hay este año muchísimo teatro por las calles. Efectivamente, el festival ha salido a las calles de Pastrana y allí se va a desarrollar muchísimas actividades, pero también muchísima visita teatralizada que va a conseguir sumergirnos en aquel siglo XVI-XVII que tanta grandeza trajo a la Villa. Sí, haremos visitas teatralizadas en el Palacio, pero también durante el día hay una compañía que viene de una empresa especializada que van a representar varias cosas por las calles del pueblo. Queremos ocupar todas las horas del día para que cada vecino, cada visitante pueda elegir en qué quiere ocupar ese tiempo, qué cosas se pueden ver. Temas de teatro, exposiciones, pasacalles, música. Y por supuesto, ese magnífico desfile que yo creo que es una de las piezas más fuertes de las jornadas. A las ocho y media es cuando es la concentración de participantes en el desfile en frente al Palacio Ducal y a partir de las nueve sale precisamente desde el Palacio Ducal pasando por distintas calles de la Villa. Yo creo que es uno de los actos más multitudinarios, tanto por participantes como por público. Sí, exactamente. Este año va a ser el acto más multitudinario. El desfile ocupará todos los sectores. Habrá, estarán los músicos de la banda, la canesca, aldeanos, sale la coral también cantando y este año les toca vestidos de aldeanos, cala trabos, el clero, no podía faltar Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Habrá nobles y los visitantes, los recreadores que nos visitan. Y luego también empezamos con música, la cabecera, y terminamos al final también con música. Y medio la coral cantando. O sea, va a ser un desfile con todos los trajes, todas las gentes de Pastrana que van vestidas con los trajes que hacemos en el taller. Hay que recordar que todos los trajes que salen en el desfile de gente de Pastrana, de las asociaciones, están hechos en el taller de la Asociación de Damas y Caballeros. Así es, así es. Habéis realizado una investigación y habéis realizado incluso la confección. Este desfile finalizará, como siempre, en la Plaza de la Hora y a partir de ahí comienza el espectáculo de fuego, danza, malabares, música, en fin. Ya sobre las diez y media y la verdad es que la noche de verano del Festival Ducal allí en Pastrana frente al Palacio Ducal con todo esto es un verdadero espectáculo que merece la pena no perderse. Pero los actos no acaban ahí. El domingo 30 de junio también hay muchísimas cosas. También hay actuación de la Coral La Paz en la colegiata. Vais a cantar la misa del Ángelus posterior al paseo del noble ciclero desde el Palacio, precisamente, hasta la colegiata, ¿no? Sí. Lo primero que hacemos ese día, aparte que ya el mercado estará abierto también, salen los nobles del Palacio y se dirigen nobles y los criados y aldeanos que viven en Palacio saldrán vestidos todos para la colegiata. Allí se celebra la misa en latín y la Coral cantará también en latín la misa de Ángelus. Y una vez que termina la misa salimos en procesión todos en Palacio cantando por la calle la Coral que iremos vestidos de monjas y frailes y todos los nobles detrás, claro. Efectivamente. Habrá más teatro en la calle, habrá visita guiada a las exposiciones que se van a instalar en la Plaza de la Hora y más teatro de calle, como decíamos, los mercaderes de reliquias. Y habrá incluso la visita a un campamento de los tercios españoles. ¿Esto es nuevo o ya se había realizado este campamento en otras ocasiones? Sí, el año pasado hubo una pincelada y este año, pues, repiten, estará instalado en la Plaza del Ayuntamiento y a ver qué tal, porque habrá como una especie de fotocall para que quien quiera se pueda poner una coraza, coger una lanza, hacerse fotos con la indumentaria de los tercios. En fin, como hemos visto, muchísimas cosas durante todo el fin de semana allí en Pastrana, en esta nueva edición, que por cierto, ¿qué número hace? ¿Cuántos años lleváis realizando el Festival Ducal? El Festival Ducal tiene 23, esta es la 22 edición, porque, claro, en pandemia no pudimos hacerla presencial, hicimos algo por internet, pero es la 22 edición. Vamos, está seguramente consolidado y acude gente, seguramente, de muchos lugares, porque la villa lo merece y, por supuesto, porque la recreación del Renacimiento en la Villa de Pastrana también lo merece, la recreación que viene de la mano de las instituciones, que nos ha mencionado nuestro invitado, Javier Gumiel, pero que viene, básicamente, impulsada por la Asociación Damas y Caballeros, que preside, precisamente, Javier Gumiel. Muchísimas gracias por haberte acercado, es la mañana de Guadalajara, a presentarnos todo esto y ya sabemos dónde es la cita este fin de semana, viernes, sábado, domingo o, ¿por qué no?, los tres días. Efectivamente, aquí estaremos esperando y, además, con ganas y una nueva experiencia para participar con los visitantes, con la gente del pueblo, con los turistas, y mezclarlos todos juntos y que vean la historia. Muy bien, muchas gracias, pues, por allí coincidiremos. Muchas gracias a vosotros. Buena tarde, buen día.